¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están los nuevos? Amiga Nelly Islas. Hola, yo soy José Niño. Hola, yo soy José Niño. ¿Cómo están los ganadores de una tremenda camioneta? Claro que sí, amigos. No se les olvide venir a registrarse simplemente, no tiene que comprar. Dos meses más, sale un ganador con una camioneta nueva sin tener que pagar ningún solo centavo. Oye, José. Va a ser totalmente gratis. ¿No podemos hacer así como un chanchullo para que salga ahí un papelito que diga, Nelly Islas? Dependiendo, a ver, vamos a ver. Bueno, mira, te puedo conseguir unos boletos. Ya que andas queriendo boletos, un descuento, no sé, en algún hotel, en algún parque recreativo, una noche romántica con tu esposa. Ah, con mi esposa. Bueno, pues ya veremos. Sí, con tu esposa. Ya estaba soñando. Ay, continuamos aquí en David Chevrolet. Oye, José Niño, continuamos aquí con nuestros amigos de David Chevrolet. Súper cerquita de usted. ¿Dónde estamos localizados? Exactamente, estamos localizados en el corazón de Houston 2277 South Loop West, en frente del NRU Stadium. Exactamente, en la salida Kirby del 610. Oye, este camioneta me encanta porque además es un color que no retiene mucho el calor. Sabemos que el color blanco es uno de los colores que retiene menos el calor. Y además, súper espaciosa, súper familiar. ¿En cuánto me la puedo llevar? Nelly, para que se te acerque, se llegue a Santa Claus temprano, 19,996 con un paguito de solamente 328 dólares al mes. 328 dólares al mes. Oiga, este está baratísimo, 2016, poco millaje, muy cuidado, pero sobre todo espaciosa para toda la familia. Así que ya lo sabe, véngase para acá con nuestros amigos de David Chevrolet. Claro que sí, no se olvide venir a registrarse para ganar esa camioneta al fin de año. Oye, José, no te vayas a imaginar que te estoy diciendo que te pongas aquí para que te dé un masaje. No, me estoy imaginando que quieres que te agarre la mano para que te baje. Ándale, tal cual, así para que me sienta como señorita. Así es. Oh, my goodness. Oye, este camioneta es perfecto para las familias grandes, para las familias que están pensando irse en esta fiesta de Thanksgiving con la familia Chicago, Atlanta, San Antonio. O llevársela a México. Absolutamente, para los que quieren cargar hasta los guajolotes ahí arriba, este es el vehículo adecuado para llevárselo esta Navidad. Oye, ¿y cuánto crees que podría vender esta? En esta, para que se la animen, 15,789 la tenemos en especial el día de hoy. Pero los pagos de 259 dólares, 259 dólares, la verdad es que precios de estos no vas a encontrar en ningún otro lugar más que aquí con nuestros amigos de David Chevrolet. Ya lo sabes, estamos en la salida Kirby del 610. Claro que sí, recuerda, tercer asiento, pie, navegación, lista para que suba toda la familia y vámonos para México. Lista para irnos a México con David Chevrolet. Oye, José, este carro es perfecto para los chicos que están en la universidad, para los papás que no quieren preocuparse por altas mensualidades o que no quieren poner a sus hijos en peligro o su bolsillo en peligro. Absolutamente, Nelly, estamos hablando de un paguito bien bajo, de 166 dólares al mes. Es un 2013 Dodge Dart, bueno para ir al colegio, bueno para la seguranza, que le va a salir 200, 300 al mes la seguranza. No, no se preocupe. Oye, y además es perfecto para los que manejan mucho. Hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero un carro que no importa la cantidad de millas que le pueda meter, pero quiero que sea económico en gas. Vente para acá con nuestros amigos de David Chevrolet y vas a encontrar este carrazo. Ya lo sabes, por 166 dólares al mes. Oye, me dijeron una canción de Cepillín, ¡qué barato, qué barato! Claro que sí, y tan barato como los precios, como las aprobaciones que tenemos. Recuerde que nos especializamos en créditos de segunda mano. Tenemos bancos aquí en el dealership, ¿ok? Llámenos para que vea que los podemos aprobar. No importa que no tengas seguro social. Con número de impuestos, dos statements del banco, pasaporte, los aprobamos. Se lo garantizamos. Somos solamente este dealership el que tiene esa promoción. Además, recuerde que no importa si su crédito está así como que tambaleando, como que entre azul y buenas noches. Véngase para acá para David Chevrolet. Oiga, pues nosotros continuamos aquí con nuestros amigos de David Chevrolet. Recuerden que este mes de diciembre, en tan solo dos meses más, conoceremos a un tremendo ganador de una camioneta parecida a esta. Claro que sí, amigos. Por ejemplo, en esta, esta se la estamos vendiendo, claro, no va a ser regalada esta. Pero esta va a ser una 2015, 44 mil millas, LTZ, sistema de navegación, asientos de piel. Vean, todo electrónico. Trae los side steps. ¿Cómo le llaman eso? ¿Los tumbaburros? No, el tumbaburros es el de frente, amigo. Oh, entonces este, ¿cómo se llama? Es tumbabacas. Levantaburros. Levantaburros. Así hablan. Así sí me siento querido más grande, aquí es para eso la queremos, ¿ok? Oye, y como por esta, ¿cuánto estaría pagando la racita? En esta simplemente va a pagar 520 dólares al mes, un precio bien económico. ¡Wow! 520 dólares al mes. Oiga, ya se viene la época donde uno pone las maletas, ya se viene la época donde la cena es en la casa de la suegra y la suegra resulta que no tiene ni estufa ni asador. Así que una de estas camionetas es perfecta como un regalo para Navidad. Claro que sí, para que eche la estufa a las maletas atrás, a la suegra también. ¿Al burro? Al burro. ¿Al perro? ¿Al gato? ¿Al gato? ¿Al gato a la familia? Claro que sí, pues simplemente para que se la lleve hacia México. Para toda la familia que se la lleve, véngase a recogerla hoy para que ya en diciembre esté listo para nada más echar el burro a las vacas y lo demás. Y nos invita, ¿eh? Debe Chevrolet. Oye, ¿y de verdad qué? Ahorita, José, son como que las camionetas familiares. O sea, nos están mandando un mensaje de planea sus vacaciones, planea sus vacaciones, planea sus vacaciones. Ahorre dinero, gaste dinero en las vacaciones, ahorre dinero aquí, gaste dinero allá. Oye, y sobre todo, seguridad, ahorro y buen servicio. Recuerde que esto y muchas cosas más las puedes encontrar aquí con nuestros amigos de Dave y de Chevrolet. Estamos súper cerquita en frente del Energy Stadium en la salida de la Kirby en el 6-7. Nelly, estamos hablando de esta 2011 Chevrolet Suburban LTZ, interior de piel, igual que Macocos, igual que la anterior. Tiene el sistema de navegación, equipada totalmente, tiene buenas llantas. Estoy hablando de la camioneta, ¿ok? Una LTZ, ¿ok? 2011 Suburban. Simplemente, diles el pago, por favor. Eso de las llantas como que no me gustó. No, no, no. No. Estaba hablando de las llantas de la camioneta. Ya has hablado de los estribos para levantarse, para verse más alta. Las llantas y me hace las llantas. Querido, pero no te quedas nada atrás, ¿eh? Pues yo hablo de las mías, ¿eh? ¿Para cuándo te alivias? ¿Qué va a ser? Oigan, el pago 425 al mes, 425. Y entre Yantonio y Yantonio, nos vamos a Dave Chevrolet. Oye, y como dicen, José, mete la panza a un concurso. Oigan, en estos carros no necesita uno meter nada más que las ganas de comprarte. ¿Verdad que me sigo asombrando de los grandes especiales y de los grandes precios que tienen nuestros amigos de Dave Chevrolet? Claro que sí, Nelly. Mira, los 20 mil millas en este minicúter. Precioso. 20 mil millas como nuevo. Todavía huele a nuevo. ¿Ok? Ok, ok. O sea, le salió al lado el gringo. Ahí les vean como que empacho como mi compadre. Este está por solo $290. $99, no. $59. $59 al mes. Mira, Montos, espérate. $259 dólares. Les digo, o les sale lo paisa o les sale lo bien, bien gringo, ¿verdad? Oiga, este minicúter es un carro perfecto para nosotros las chavas y también para los chavos que tienen mensualidades muy bajitas o que están empezando a establecer su crédito. Recuerda que aquí con nuestros amigos de Dave Chevrolet tú puedes establecer tu crédito. Y además es una familia que tiene más de 57 años en el mercado. ¿Dónde estamos localizados? Estamos localizados enfrente del NRG Stadium. Bien fácil. Salida Kirby por los dos lados. En el mero 6 días, salida Kirby. Aquí en Dave Chevrolet. Oye, me encanta este porque es un rojo pasión. Raro que sí. Claro que sí, es un carro rojo pasión para enamorar así unas damas como tú. Ay, ya te hacía falta que me dijera algo bueno, vea. Primero dices a Yantotas. Sí, híjole, ya, Nelly, Nelly, Nelly. Vamos a hablar de los precios para que se enamoren más de este vehículo. Convénzeme, ¿cómo cuánto? Simplemente $8,900. ¡Guau! O sea que si yo tengo el cash y lo quiero pagar cash y lo puedo agarrar cash. Vente con el cash o los paguitos también, bien baratos. $189. Así es. Súper barato $189. Recuerda, precios de esta calidad y precios de este billetaje solamente los vas a poder encontrar aquí con nuestros amigos de Dave Chevrolet. Claro que sí, amigos. Y no se les olvide venir a registrarse para esa camioneta que faltan solamente dos meses. Alguien va a salir manejando una camioneta. 12 personas van a venir aquí a Dave Chevrolet. Los vamos a sortear. Quien salga ganador no tiene que pagar ningún cinco. Oye, si yo voy paseando por aquí y digo, ay, es que yo vi a ese par de locos que estaban diciendo. O sea, no necesito comprar. ¿Puedo llegar y solamente registrarme? Simplemente registrarte. Así que... Es todo lo que tienes que hacer. Nadie te va a forzar a comprar. ¡Guau! No te van a hacer ninguna pregunta. Recepcionista tiene las formas para llenar. Sí, es todo. Así que ya lo sabe. Véngase para acá, Dave Chevrolet y registre. Y si se lo gana, ¡micha! Oigan, es que yo estoy muy acomodada aquí, José. La verdad es que este tipo de carros a mí me encantan. Son camionetas SUVs que son cómodas, espaciosas. Y a mí me encanta que tengan el espacio para el car seat y aparte para la cajuela. Claro que sí. Mira, tú eres una madre de familia de dos, un niño. Perfecto para que quepan aquí. ¡Madre de familia! ¡Eso me gustó! Claro que sí. Mira, te cae en tu stroller, tus dos car seats, en frente de tu marido y tú. Y mira, buena para viajar también. Exactamente. Buena para viajar. Así que si está planeando hacer sus vacaciones en este mes de noviembre, si estás planeando irte, no sé, a visitar a la familia, a la cena de Acción de Gracias, vente para acá. Si ya tu carcachita ya dio lo que tenía que dar, ya la recorriste las millas y los lugares que la tenías que recorrer, pues no te preocupes. Vente para acá. Ahora, ¿por qué por esta vas a pagar $265 dólares al mes? $265 dólares al mes. Además, también aquí en David Chiavroler no se tienen que preocupar por el crédito. Claro que sí, no se tienen que preocupar por el crédito, perdón. Simplemente con el número de taxas, dos statements del banco, su pasaporte, véngase a vernos y le aseguramos que lo aprobamos. Miren esta chulada de caballero lo va a tener. Así que ya lo sabe, estamos en la salida de la Kirby en el 610, en frente del Energy. Porque esto es... David Chevrolet. ¿Ya tú y yo qué? Ya me hiciste sentir muy bonita. ¿Quién te quiere? Ay, mi mamá. Su esposa. Y seguimos aquí con nuestros amigos de David Chevrolet. Oye, me encanta este tipo de camionetas, ¿sabes por qué? Porque mi marido anda buscando una de estas. Y además, me encanta porque tiene tumbaburros, o sea, para que tumbe las burras. Claro que sí, las burras, las vacas, las chivas, las cabras, lo que tú quieras, ¿ok? Mujeres, comadres, de estas deberíamos de regalarle a nuestros hombres, nuestros maridos, para que no se les pegue ni la mosca. Así es, ni la mosca aquí, híjole. No, pues eso ya está canico en Tunely. Así que vénganse para acá porque una como esta, que además trae la cajuela cubierta, vale 398 al mes. 398 al mes, ya lo sabe, si usted está batallando con su crédito, no se preocupe. Porque aquí nuestros amigos de David Chevrolet tienen bancos de segunda mano que los van a ayudar. Más de 57 años amparan y respaldan a esta familia. Así es, Nelly, claro que sí, vengase a vernos, llámenos al número que aparece aquí en pantalla. Esta es una Toyotita muy buena para toda la gente que va a Centroamérica. Hasta allá llega. Hasta allá llega, oiga, y llega hasta Cuba, chico, así que vengase para acá. Oigan, y nosotros continuamos aquí con nuestros amigos de David Chevrolet. Esta camioneta es espectacular, tiene demasiadas funciones. Paletero, oigan, este es perfecto para todos mis compadres, los paleteros, que están dispuestos y están a punto de realizar un negocio. Y miren, acá acabo de traer a un paisano que hubo, paisano. Ay, 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 Nelly, Nelly. ¿Qué tal el viaje? Uy, esto está espectacular. Mira este cielo. Mira las estrellas. O sea, sirve de pollero, oiga. Vengase para acá porque este es un tremendo carrazo, 325 al mes, 325 al mes, que oye, está también perfecto para aquellos que tienen negocios. Le ponen el wrap y el negocio, ¡prum! Como cuente, crece. Claro que sí, Lieberman, no se olvide de venir a visitarnos, estamos aquí para servirles. José Niño el Pelón, ¿ok? Para esos amigos carpinteros, esos amigos de la carpeta, esos amigos... ¡Plomeros! Plomeros, vénganse a vernos, no solamente es la única, tenemos varias que les podemos tener aquí. El pago es... 325 al mes, ya lo sabe, véngase para acá, para David Chevrolet. Oiga, y usted la puede equipar, le puede poner las... Mire, ya está, tiene los pedacitos de madera y todo, para que usted le ponga ahí las vigas y arranque el negocio. Ya lo sabe, salida Kirby del 610 en frente del Energy. Esto es David Chevrolet. Claro que sí, amigos, recuerde también, estamos aprobando con número de impuestos, no necesitan seguro social, y si el crédito está medio jodidón ahí en el seguro social, no importa. Estamos aquí para aprobarlo, tenemos créditos de segunda chance listos para aprobarlos el día de hoy. Estamos en el mes de noviembre, mes de dar gracias, y mes de ayudar a nuestros paisanos, ayudarnos entre paisanos. Oigan, estamos platicando acá de intimidades de cuando los carros las terminan de dar. ¿Qué es eso? Cuando ya se están acabando, que es tiempo de comprar un carro nuevo. Oh, es que me sonaba otra cosa, pero bueno, mi mente cochambrosa y mi mente pelangocha. Oigan, y este carrazo es un tremendo carro, un carro de lujo, un carro cómodo, asientos de piel, sistema de navegación, tiene todo eléctrico. ¿Qué le podemos pedir a este carro por el precio que nos estás ofreciendo, José? Nelly, simplemente es un 2016, 19 mil millas, view y lacrosse, de lujo, totalmente. Súper de lujo. 23,700 es el precio. ¿Y las mensualidades? Estamos hablando de 355 dólares al mes. ¡Guau! Por este carrazo, ¿355 dólares al mes? Claro que sí, estamos para ayudarle aquí a toda la gente, buen crédito, mal crédito, no crédito, número de taxas, estamos aquí para servirle. Oye, ¿no tienes calor? ¿Estás bien en el precio? Claro que sí, el único, si me ves sudar es porque me pones nervioso. Ay, ¿yo qué te voy a poner nervioso, brinco, si eras chuchito y tus calzonzotes? Le preocupa que su esposa lo vaya a ver ahorita, no le preocupa que lo ponga nervioso. ¿Qué se va a poner nervioso conmigo? Oiga, pero usted sí póngase nervioso con los precios, porque los precios son precios nunca antes vistos aquí en la ciudad espacial, porque solo los tiene Baby Chevrolet. Claro que sí, vengase a vernos aquí enfrente del NRG Stadium Kirby y 610, enfrente del NRG Stadium. Oiga, la verdad es que entre más va pasando el tiempo, le voy tomando más cariño a este pelón. Pelón, ¿cómo te quieres? No, no es el cariño, es que te quieres que te tape el sol. Efectivamente, oiga, y para que usted sí pueda cubrir el sol, pueda cubrir y proteger a su familia en un carro cómodo, en una SUV cómoda y accesible, esta es una excelente recomendación. Comadre, usted está buscando algo espacioso, el compadre quiere adelantarle el regalo a su esposa, a su familia, la seguridad y la comodidad. Un carro como este, 247 al mes, 247 al mes. Oye, José, pero la gente de repente puede decir, oye Nelly, pero yo tengo problemas con mi crédito, apenas estoy empezando a hacer mi crédito, apenas acabo de agarrar mi seguro. O los chavos también que están por el Dreamax, por todas estas nuevas oportunidades de migración, que ya pueden comprar un carro, este es perfecto. Y aún así, si no tienen el número de seguro social, con el número de impuestos, estamos aquí para servirle también. Estamos hablando del pago que le dio Nelly, este es un 2016 Jeep Compass, que simplemente tiene 26 mil millas, ok, o sea que... Súper poquitas. Es un buen pago para el tipo de vehículo, con buen crédito, mal crédito, número de taxas, estamos aquí para servirle. Y no se olvide, recuerde de que va a haber un ganador este fin de año, acerca de la camioneta de Silverado 2016 Texas Edition. Así que ya lo saben, no necesita hacer compra, nada más venga, regístrese, y así de fácil usted puede ganar solamente aquí en David Chevrolet. Oye, este es un amarillo pollo. Claro que sí, es un pollito para los polluelos que apenas quieren empezar a salir, a conquistar la novia, a subirse unas dos, tres muchachitas ahí adentro, es un carro bien adecuado. Oye, no, no des esos consejos, tenemos que promover el amor, la fidelidad, la lealtad, ¿cómo que dos o tres muchachitas? Pero dime tú, si estuviera soltera, ¿a poco no te subirías conmigo en este? Contigo no, con otro sí. Contigo no porque eres casado. Oye, pero este es un carrazo hermoso, deportivo, cómodo, tiene sistema de navegación, bueno, una chulada de carro, chulada de carro, ¿ok? Así es, chulada de carro. El carcash que tiene sus ahorritos de todo el año, rompa el cochinito, 15,900, se lleva este Camaro 2013. Como este carro, usted puede encontrar muchos más al precio que está buscando. Recuerde, solamente aquí en DB Chevrolet nosotros lo atendemos como familia, lo tratamos como se merece, el personal habla español y recuerde, le quedan dos meses para saber si usted puede ser el ganador de esta tremenda camionetota. Así es, una Texas Edition Crew Cab 2016 0 millas. ¿Dónde estamos localizados? En la Kirby, el 6 días, enfrente del NRG Stereo. Oye, quiero cantarte una canción. A ver, ¿qué canción me quieres cantar? ¡Qué barato, qué barato! Ay, con eso ya me enamoraste, Nelly. Pero no te puedo enamorar. Oye, somos casados. Bueno, pero en la chamba somos solteros. ¡Ay, ay, ay! Acomódate, calzón. Oye, como esta, como esta, podrías pagar 235 dólares. 13,900, precio en efectivo, vengase a vernos. ¿Por qué te pones a sudar y nervioso? Pues porque ya lo que me dijiste, como que ya me puso nervioso, ¿qué me va a decir mi mujer? Dios mío, ¿qué va a decir mi marido? ¡Ay! Y les podemos sacar el Chao Sopor y ya con eso nos compramos una trocadona en una comodidad. 13,900 de volada. En un mes la hacemos. ¿235 al mes? ¡Bien barato! Fácil. ¡Ay, chiquito! ¡Ay! Oye, nosotros continuamos aquí con nuestros amigos de T.I.B. Chaurolet y este es uno de mis carros favoritos por el color. ¿Cómo le llaman cuando está así como shiny, como brilloso? ¿En inglés o en español? En español. Ah, brilloso. ¿Y en inglés? Shiny. ¡Ay, eras, manto! O sea, eras, por eso no nos llevan a los Hollywood. Oigan, de verdad, ¿así o más naco? ¡Qué impresionante! Solita, ya te habías preguntado. Solita y de pechito. ¿Te respondiste la pregunta? ¡No! ¡El vendedor y el experto eres tú! Pero es que tú me preguntaste simplemente el color. Bueno, oye, vámonos a los temas más importantes. ¿El precio? El precio, $14,995. ¿Y en mensualidades? $248 dólares al mes. No lo puedo creer. Este es un carro que está precioso, tiene sistema de navegación, es un carro súper, súper seguro. Y lo más importante, José, me encanta, es la comodidad, la seguridad. Está compacto, está flexible y además los pagos son súper, súper chiquitos. Claro que sí, para esa gente que dice que estos carros duran para toda la vida, el precio también le va a durar para toda la vida, para que no desembolse mucho de su cartera. Haga de cuenta que es su futuro marido o su futura esposa. Para toda la vida. La quieren a toda la vida. Aunque cuando están despiertos los quieren mandar a la casa de su mamá, pero no se preocupe, son para toda la vida. Ya lo saben, se ve, chébrulete. Así es, véngase a vernos enfrente del NRJ Stadion. Oigan, este me está tratando como si yo viniera del rancho. A ver, enséñame qué tiene esta camioneta. Mira, esta camioneta es como los Transformers, mija. Simplemente abres la puerta y mira. ¡Pum! ¡Guau! Y ya el paisa, pa' abajo. ¿Pa' abajo de quién? Pa' abajo se caen. ¡Oh! Pa' abajo se caen. No, pues guau. Este salió peor. Oigan, pues vénganse para acá porque por esta camionetota padrísima tiene sistema de navegación, asientos de piel. Y además lo que estábamos platicando y que hemos reiterado, ya si viene la época donde las familias salen de viaje, donde agarran carretera larga, hay muchos que durante el mes de diciembre pues ya agarran su mes sabatino y se van todo el mes de vacaciones a México. Esta es perfecta, esta es cómoda y súper, súper segura. Por esta estarías pagando $399 al mes. Perdón, corrección, $499. O sea, ¿cómo? Nelly, es la Expedition, no es la Explorer. ¡Oh! Es que estoy enamorada, me pones nerviosa. No te digo, no te digo. ¿$499 al mes? No, estoy jugando, simplemente $399. Ya decía yo. No, no les quiero asustar, simplemente es un cotarrero. Espera, es que tú no te das cuenta de los precios. Mira, te voy a enseñar ahora yo, ve. Ya te gustó, ¿verdad? Se ve padre, ¿no? Mira, ahí va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba. ¡Y se fue! Ya lo sabes, David Chevrolet. Oye, este es uno de los carros o de las camionetas más deseadas por las mamás, y no tanto por lo fashion, sino por la seguridad, por la comodidad. Esta me encantó, tiene asientos de pie, el sistema de navegación. José, ¿por esta cuánto estaríamos pagando? Bien barato, Nelly, $22,900. Wow, que es un aproximado de $376 al mes. Así es. Ah, porque es que soy bien inteligente. Buenas las matemáticas. Bien, buenas para las matemáticas. ¿Quieres la tabla del día? Claro que sí. Pues te la mando de regalo, porque recuerda que aquí, con nuestros amigos de David Chevrolet, este fin de año, tú podrás ganarte una camioneta. Lo único que tienes que hacer es venir y registrarte aquí en David Chevrolet. Claro que sí. Recuerda, estamos localizados en frente del NRG Stadium, en el corazón de Houston, en frente del Centro Médico, 2277 South Loop West. Aquí te esperamos. Oye, me encantan estos aires porque además de que te refrescan, te dan precios buenos. Claro que sí, súper buenos precios que van volando, 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 así como Nelly, que quiere volar en este momento. Sí, yo digo que está bien así, miren. Cállate, es un chiste local. Oye, no, y hablando de locales, queremos invitar a toda la racita que le caiga acá a David Chevrolet, porque de verdad que el inventario de aquí es espectacular y los precios también. Oigan, y así como que lo que estamos diciendo es lo que podemos hacer, fíjense, este camioneta padrísima, familiar, perfecta para las vacaciones, perfecta para el viaje. Y más ahorita que ya estamos arrancando el mes de noviembre, el mes de dar gracias. Si durante todo el año le echaste ahí dinerito al cochinito, vente para acá porque una como esta la vas a poder encontrar en 489 al mes. Claro que sí, es un vehículo todavía sobre garantía de fábrica, llantas nuevas, tiene interior de piel, tiene navegación, quemacocos para los que se quieran asolear un poquito la pelona como yo. Oye, y perfecto, ¿no? Porque ahí puedes amarrar las maletas, acá con el cablecito y todo, ¿no? Absolutamente, Nelly, es un buen vehículo para que ahorita estamos, ya estamos acercándonos a las vacaciones. Vénganse a comprarla, ya está lista para que se la lleve hora de Navidad. Ya lo sabes, solamente aquí en David Chevrolet. Y de verdad que este mes de noviembre, José, es un mes donde tenemos que dar gracias, gracias a la vida, gracias a quien se la tengas que dar por todas las metas, por todas las cosas que uno realice en el año. Es un mes también donde tenemos que valorar mucho los esfuerzos que hace papá, que hace mamá, que hace el jefe o la jefa de familia. Por eso aquí en David Chevrolet nos preocupamos tanto por su economía, nos preocupamos tanto por que usted obtenga este carro o esa camioneta. Claro que sí, así es, que le damos gracias por estarnos viendo en este comercial el día de hoy, estamos aquí para servirle. Gracias por todas sus atenciones. Oye, y por esto, porque queremos seguir dándole las gracias y apapacharlos y cuidarlos, esta camioneta perfecta para el trabajo, perfecta para aquellas mujeres guerreras o para aquellos hombres que la necesitan para su chamba. Por eso usted estaría pagando $388 dólares al mes. Oh, $23,700. Súper barato, ya lo sabe, véngase para acá, acá lo estamos esperando. Recuerde que al fin del mes de diciembre, a finales de diciembre, conoceremos al ganador o a la ganadora de esa tremenda camioneta que David Chevrolet tiene para usted como regalo de agradecimiento. Gracias. Nosotros continuamos aquí en David Chevrolet. Oye, thank you some more. Gracias. ¿Te vas a invitar al guajolote? Al pavo. Guajolote. Al pavo. ¿Cómo es el pavo? Gordo, 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 gordo. Ahí te hablan. Ay, José, te adoro, te adoro. Así que véngase para acá, de verdad, muchas gracias por soportarnos, gracias por de repente no entender nuestras locuras, lo hacemos con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor, porque esta familia nos respalda por más de 57 años. Ya lo sabe, esto es David Chevrolet. Do... No! 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 Gracias por ver el video.